El tren crucero ecuatoriano recibió el Oscar al turismo como el mejor tren de lujo de América del Sur. Este premio plantea nuevos retos y propósitos a cumplir. Y su estrategia nos cuenta cuáles son a continuación. El tren crucero obtuvo el reconocimiento al mejor tren de lujo de América del Sur en la pasada ceremonia de los World Travel Awards en Quito. Este galardón es un gran incentivo. Es por ello que el gerente de Trenes Ecuador nos cuenta cuáles son los próximos retos a superar. Tenemos una meta de cumplir los 200.000 turistas de este año. A finales del mes de septiembre, a mediados finales del mes de septiembre, estamos inaugurando ya las estaciones de Milagro, de Naranjito. A finales de este año, entre noviembre y diciembre, estamos inaugurando el tramo desde Otavalo hasta Ibarra, con cuatro estaciones. La aventura en el tren crucero es una experiencia única de cuatro días y tres noches, donde los pasajeros se ven inmersos en la historia, cultura, costumbres y tradiciones ecuatorianas. El objetivo es que los ecuatorianos conozcan más a su país a través de este medio de transporte. Tenemos cerca de 14 rutas de excursión, tenemos el Tren de la Excelencia, tenemos los trenes sociales y también tenemos el Tren Crucero, por supuesto, que además hoy por hoy está teniendo cada vez más visitantes, principalmente el extranjero, pero también un número importantísimo de turistas ecuatorianos. Para conocer las rutas, itinerarios y precios del tren crucero, debe ingresar a la página web www.trenecuador.com. Slash Crucero.